¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más. Un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Wow! FIFA y Fufo. El tallo creció y el sol tocó. FIFA y Fidelito. ¡Voy a escalar! ¡Quiero diversión! FIFA y Fidelito. Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante. Estaba hambriento, era aterrador. Cuando éste lo miró, quiso desayunar. Y eso no estaba en el plan. Fí, fa, fu, fón. ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fú, fa, fidelito. ¡Voy a comerte! ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar. Pon huevos de oro, tonta gallina. No me digas que no hay más. A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DELITO, ¿Dónde está mi desayuno? ¡JOM, JOM, JOM! El gigante se puso a dormir y entonces ya curdió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITO, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar ¡Sólo escucha! ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FO Jack es un era, su madre salgó FI-FA-FI-DELITO, pastel y leche para todos ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá 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 Sí, papá No, papá Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo 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 ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda 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 Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, 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 bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La 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 El bebé, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú El bebé, du-ru-du-du-ru tú, tiburón A jugar, du-ru-du-ru tú, a jugar, du-ru-du-ru tú A jugar, du-ru-du-ru tú, te divertirás La mamá, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú La mamá, du-ru-du-ru tú, tiburón A bailar, du-ru-du-ru tú, a bailar, du-ru-du-ru tú A bailar, du-ru-du-ru tú, a bailar El papá, du-ru-du-ru tú, tiburón, du-ru-du-ru tú El papá, du-ru-du-ru tú, tiburón A nadar turu turu tu, a nadar turu turu tu A nadar turu turu tu, aquí y allá El hermano turu tu, tiburón turu tu El hermano turu tu, tiburón La pelota turu tu, lanzala turu turu tu No dejes turu turu tu, que caiga La hermana turu turu tu, tiburón turu turu tu La hermana turu turu tu, tiburón Tómate turu turu tu, una foto turu turu tu Tómatela turu turu tu, clic 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 Es el fin turu turu tu, es el fin turu turu tu Es el fin turu turu tu, es el fin Tu tu tu, tu tu tu, tu 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 tu, tu tu tu, tu 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 tu, tu 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 tu, tu 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cuaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Duérmete Pito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Música Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi, te cuidarán Mami y papi, te cuidarán Y para siempre, te van a amar Música Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Música Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Música Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¿Puedes tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No 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 Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No. No, no, no. Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Ja, 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 ja. Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña otra vez subió Huitzi Huitzi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña otra vez subió Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat el llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatatat el llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¡Ja, ja, ja! Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, doy Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara hay que usar Para tu sopa disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo, sorbelo, sorbelo Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Jajajajaja Tus dedos no, mis dedos no, el tenedor, el tenedor, coge tus verduras, cojo mis verduras, así está bien, así está bien. Bebe tu agua, bebo mi agua, no tan rápido, no tan rápido, toma un pequeño sorbo, toma un pequeño sorbo, así está bien, así está bien. ¡Dui, mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta, uso mi servilleta, no tu manga, no mi manga, la boca hay que limpiar, la boca hay que limpiar, ¿lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Tui, aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar, después de cenar, tus manos a lavar, mis manos a lavar, enjuaga tus dedos, enjuago mis dedos, ahora estás limpio, ahora estoy limpio. ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Ok, Tui, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad. Papá, cuéntanos la historia. Está bien, es algo así como... Érase una vez, un león que se durmió, y un par de ratones, chillando apareció, uno sin querer, en la cola lo pisó. Perdón, señor león. Gimió el pobre ratón, molesto lo atrapó, y dijo el gran león, ajá, me despertaste, serás mi colación. Oh no, señor león, no me vaya a devorar, el día de mañana me puede necesitar. ¿Qué? ¿Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día? ¡Claro, señor león! Yo soy un ratón muy amable. ¡Sí, muy amable! Te dejaré esta vez, pero ten discreción, soy peligroso, sabes, y un gran devorador. ¡Gracias, señor león! ¡Algún día lo ayudaré! ¡Sí, él cumple sus promesas! ¡Todos lo saben bien! ¡Sí, está bien! ¡Ratoncitos! ¡Ja! Entonces, el gran, gran león, dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino. Pero ese no es el final de la historia. Escuchen lo que pasó después. El león salió a cazar, a su presa acechando. Pero en la red un cazador sin más se vio atrapado. Rugió y rugió el león, muerto de terror. ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo, estaba el gran león. A los ratones vio llegar y dijo... ¡Por favor! Mordieron y mordieron, y un agujero abrieron. ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora, escucha esto, amigo. Grande, pequeño, feroz, o manso, así es la amistad. Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final. Con mis amigos siempre me gusta estar así. Todos juntos formamos... ¡Hora de cuento! ¡Hagamos la historia de la caperucita roja! ¡Yo seré caperucita roja! Y Bingo, también puedes participar. Ok, ok. Papá puede ser el cazador. ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! Era una niña vestida de rojo. ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros. ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar. No se sentía bien. Y su perro la siguió en su caminar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije. Ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraños. ¡Sí, mamá! ¡Ricos bocadillos preparó! ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar. ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó. Y a un lobo preguntó. ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino. Bueno, está bien. No seré tan grosera. A mi pobre abuela visitaré. ¡Oh, sí, señor! Pero pronto, no se siente bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós. Y el lobo dijo. ¡Sí! La verdad es que la seguiré. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Je, je, je! Conozco muy bien estos bosques. Y soy muy rápido. A la casa de la abuela entró. ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió. Una anciana soy. El lobo gimió. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela. ¡Uh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó. ¡Oh, sí, señor! Me parece que te oí llorar. ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró. Nada, amor. Ven aquí. Contestó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son. ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es. ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó. ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó. ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó. ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó. ¡Oh, sí, señor! Y dijo. ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue. Ella agregó. ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, a tener cuidado a su mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Viva! 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 Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Johnny quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Mami quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Papi quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. La familia va a jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Vamos todos ya a la alberca a entrar. ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar. Como un barco lo harás. ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar. ¡Va, vuelve, agua! Cuando subas podrás. ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas. Las piernas moverás. Bien estiradas y agitar. ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos. Los brazos moverás. Adelante y hacia atrás. ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada. Bajo el agua estás. Felicidades. Lo hiciste genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada, bajo el agua estás. ¡Felicidades! Lo hiciste genial. ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca. ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es la historia del niño que gritó, ¡Lobo! A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar. En lo alto de una cima, él se puso a descansar. Y tan solo por diversión, 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 gritó... ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír, y reír, y reír. ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó. ¡Cas ovejas están bien! ¿Por qué hiciste eso? ¡Fue una broma por diversión! ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la noche lo planeó, lo planeó, lo planeó. Lo haré de nuevo, ya verán, y nadie lo impedirá. Y tan solo por diversión, 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 ¡gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy primón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír, y reír, y reír. Y una vez más comenzaron a llegar. Y al no ver al lobo, el reclamo fue fatal. ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! ¡Fue una broma por diversión! ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió, y pensó que era gracioso, que una vez más, engañara a los vecinos. ¡Ja, ja, ja! Y un día cuidando su rebaño, su rebaño, su rebaño, vio un lobo real, y en pánico entró. ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón, gran bribón, es verdad, lo juro, no mentiría, no es broma como el otro día. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar, y gritar, y gritar, pero en vez de ir a ayudar, se sentaron todos a almorzar. ¡Mis pobres! Cuando a la aldea al fin llegó, al fin llegó, al fin llegó, se reunieron a su alrededor. Y él dijo... Ahora les pido perdón. ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí! ¡Sí! Tres ositos jugaban en el parque, a las escondidas, sin preocuparse. Uno de ellos dijo... ¡Les quiero sugerir! ¡Una linda casa de paja construir! El tierno osito, su casa construyó, no de piedra, sino paja usó. Entonces se cansó, y una siesta tomó, pero un lobo malo, así lo despertó. ¡Rap! ¡Rap! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡Oh no! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! ¡No por los pelos de mi barba chan chan! ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! La amenaza se cumplió y como ven, así fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse. Un osito dijo ¿Les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir. El tierno osito, su casa construyó, no de piedra, sino leña usó. Entonces se cansó, y una siesta tomó, pero un lobo malo, así lo despertó. ¡Ref, raf! ¡¿Quién es? ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta. ¡No! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! ¡No por los pelos de mi barba chan chan! ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! ¡La amenaza se cumplió y como ven, así fue! ¡Ja, ja, 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 ja! Un tierno osito, nostalgia demostrada, con fuertes ladrillos construiré mi casa. Dijo sin dudar, una siesta he de tomar. Su casa construyó y se puso a descansar. ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Déjame entrar! ¡Desde la distancia te escuché roncar! ¡Oh, no! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! ¡No por los pelos de mi barba chan chan! ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó. El lobo sopló y muchas veces lo intentó no lo logró y en la cárcel terminó los ositos muy felices en su casa de madera pidieron para siempre una vida sin fronteras. Somos figuras puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor Para uno de tus juguetes, Tui ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo Uno de tus juguetes, Tui? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Lola lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Turbo lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Sí, sí Lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Tui lo robó De la caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela Hoy Prometo llegar A tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar este desastre antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán Sí Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí 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 Gracias mamá Sí Jijijijijijijijijijijijijijija Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Gracias por ver el video. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Dientes muy blancos Dientes muy blancos Cabello rizado Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita La favorita Eres tú Muy especial Esa Eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Solo di Sí 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 Sí